Operarios del Plan UNETE, de la Delegación de Limpieza Viaria, han realizado este lunes las tareas incluidas en esta campaña en la barriada de Guadarranque y en diversos puntos de San Roque Casco. En Guadarranque se ha realizado una limpieza con máquina barredora por los aparcamientos de la plaza y por los accesos a la barriada. En San Roque también se ha empleado la barredora por la Alameda Alfonso XI, mientras que en la Plaza de las Constituciones se ha llevado a cabo una limpieza del pavimento utilizando agua caliente a presión. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, a la par que se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento, que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles, basuras y escombros de lugares concurridos. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de nuevas papeleras en todo el municipio. En este trabajo se cuenta con la implicación de agentes de la Policía Local que velan por evitar infracciones. También existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria recogida de basuras. Mantenimiento de calles y plazas. Únete. Limpieza. 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 Limpieza.